Música Bienvenidos a la comuna de Frutillar, que está inserta en el hermoso paisaje del sur de Chile. Frutillar posee una población de 15.525 habitantes, en una extensión territorial de 331.4 kilómetros cuadrados. El 65% de la población se ubica en el área urbana, distribuidos en Frutillar Alto, Pantanosa y el Balneario, y el 34% restante corresponde al sector rural. La actividad económica de Frutillar corresponde principalmente a actividades agrícolas, también caza, pesca y silvicultura, y de acuerdo a la zona lacustre, actividades turísticas. Música Frutillar posee una biblioteca pública, cuyo funcionamiento se inició el 17 de mayo de 1999, siendo respaldada y orientada desde sus inicios por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIVAM. Música Nuestra misión es contribuir al desarrollo integral de las personas de la comunidad, proporcionando y promoviendo el libre acceso a la información, a la recreación, y al uso de distintos medios y herramientas tecnológicas de información y comunicación. Los principales servicios de la biblioteca son el préstamo electrónico en sala y a domicilio, cajas viajeras, para facilitar la disposición de libros en sectores de difícil acceso, capacitaciones computacionales, internet y red inalámbrica Wi-Fi de manera gratuita, juegos de salón y de ingenio, y servicios de fotocopia, impresiones y escáner. Música Nuestra colección asciende a 6.028 libros, que circulan de manera automatizada, y que se distribuyen en 11 secciones bibliográficas de literatura general, artes y ciencias. Música De manera especial, poseemos secciones de lectura de entretención en las áreas de Guaguateca, para niños de 0 a 4 años. Música Rincón infantil, para niños de 5 a 7 años. Música Centro lector, para niños de 5 a 7 años. Música Centro lector, para niños de 5 a 7 años. Y área braille, para personas ciegas o con discapacidad visual. Música En el presente año, acompañan y dan vida a nuestros servicios, tres grandes programas. Música Biblio Redes Abre tu Mundo, un programa que desde el año 2002, nos permite extender ciclos de capacitaciones computacionales, en alfabetización básica y complementada, creación de contenidos locales, internet y wifi, a todas las personas e instituciones de la comunidad. Quiero, en nombre de la biblioteca, darle la más cordial de las bienvenidas a esta jornada inédita, especial, día domingo. Memorias del siglo XX, un programa de participación social y rescate patrimonial, para que las personas de la comunidad puedan recordar y relatar sus propios hechos de interés y reconstruir la historia local. Martínez y la Costa, como todos los días. Buenos días señora Martínez, buenos días. Frutillar lee, un programa dedicado a promover el hábito lector en los frutillarinos, con especial énfasis en los niños. Desarrollamos actividades de lectura, animación y comprensión de cuentos. También, encuentros de literatura viva, que posibilitan la interacción entre aficionados, escritores, poetas y personas de la comunidad. Nuestra planificación anual, considera el desarrollo de un variado programa de extensión, el cual integra actividades educativas, recreativas, artísticas y culturales. Nuestra planificación. Si se puede preguntar y quiere saber. El oyendo le ofrecemos materiales como los sentidos. Lo que tiene un nombrecito, aquí le falta. ¿A mí le falta en tierra, no es una de las que quedan en tierra. ¡Nuestra planificación! Los nombres. Así es la biblioteca de Frutillar Están todos cordialmente invitados a visitarla Gracias por ver el video